Música No sabe lo que es vergüenza, que es agredido en verdad Y que con su insistencia bronco mi nombre sabe Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya no tienes todo esto y no necesitas más Anda y dile que prosigas un camino Que tú eres fruto prohibido que nunca podré alcanzar Las misteriosas llamadas que cada noche rega Manda cartas perfumadas y el acecho me empresta Voy a perder la cabeza, no me puedo controlar Esa falta de respeto no la voy a tolerar Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya no tienes todo esto y no necesitas más Anda y dile que prosigas un camino Que tú eres fruto prohibido que nunca podré alcanzar Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya no tienes todo esto y no necesitas más Te estoy pidiendo que prosigas un camino Ella es fruto prohibido que nunca alcanzar Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya no tienes todo esto y no necesitas más No sabe lo que es vergüenza, que es agredido en verdad Si siga con su insistencia Pronto mi nombre sabrá, mi nombre sabrá Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya no tienes todo esto y no necesitas más Que ya no tienes todo esto y no necesitas más No la llames más ni la busques llamada Al que acabo no es capricho Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya no tienes todo esto y no necesitas más Que prosigas un camino que ya tú tienes destino Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya tienes todo esto y no necesitas más Y no voy a soportar deseos a quien pide Construir en lo prohibido Dile a ese que por favor vive y sueña Que ya tienes todo esto y no necesitas más Que ya tienes todo esto y no necesitas más Nunca podrás disfrutar lo aquí vivido Domingo en tus noches de amor Ya tienes todo lo deseado Y cuando hay frío soy yo tu abrigo Que ya tienes tu cariño Que peño tienes que ser tu dueño Si él no tiene amor como el que yo siento Por ti le digo Que ya tienes tu cariño Que ya tienes todo esto y no necesitas más